Vuelve a León la Starcon, el mejor evento de anime, cómics, k-pop y videojuegos de la región. Ven este 19 y 20 de marzo a Poliforum León. Podrás conocer a los actores de doblaje de Demon Slayer y Attack on Titan. ¡No faltes! Y recuerda que en Starcon, la estrella eres tú.